El sol caliente, es de la cuenta, el día es invierno, la noche lenta, es casi eterno, y si lo quiero, es por el padre. Adiós, dulce, malos huevos, no vuelves insostenible. Todo se hace fácil, cuando estás aquí, esperando conmigo, me recuerdo todo lo que busco, ven, cuidando a mí, amarrado a tu cintura, querido. El cariño, sé que me vuelva loco, el cariño, pero tú me equivoco, la cariño, sin querer, y te rojo, y me arrojo con tus pies de rojo. El cariño, sé que me vuelva loco, despacito, si te quiero, la cariño, sin querer, yo te rojo, y me arrojo con tus pies de rojo. Siento el aire, me has llenado, me está metido, me está metido. Y bajo la luna, nuestro aire, es casi un tren imparable. Todo se hace fácil, cuando estás aquí, esperando conmigo, me recuerdo todo lo que busco, y cuando estás aquí, esperando conmigo, me recuerdo todo lo que busco, pegadito, pegadito, de justito, de justito, con besito, con besito, pegadito, pegadito. Y bajo alimando a tu pecho, voy dejándome llevar, vuelva y vengo, quítalo. Todo se hace fácil, cuando estás aquí, esperando conmigo, me recuerdo todo lo que busco, pegadito. Y bajo alimando a tu cinturón, pegadito. ¡Esto no vale! Todo el torne. Un balón, un balón, un balón, un balón, un balón, un balón. ¡Hoy! Lo llevas, Sosa. Pegadito. 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 Gracias.